¡Listo! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, nuevamente les voy a mostrar mis compras del mercado. Y vamos a comenzar con las frutas. Les comento, fui desde muy temprano al mercado y está haciendo un frío tremendo. Tremendo, por eso es que me ven abrigada. Tenemos la papaya infaltable, esa fruta no puede faltar en mi casa. Por aquí está el melón. Las dos frutas son bajas en calorías. Si estás queriendo perder grasa, pues son tus aliadas. ¿Qué más tenemos? La manzana. Solo me traje dos porque esta fruta en Arequipa está demasiado caro. 12 soles el kilo. ¡Qué horror! A ver, tenemos la pera. Pera de agua. Excelente fruta también. Las uvas me traje un kilo. De igual manera traje arándanos o blueberries. ¿Qué más? ¿Qué más? La palta. Ustedes saben que la palta también es una fruta. Y bastante plátano bellaco. Aquí. Y todavía tengo más. Yo compro para dos semanas. Compro verde, pero también compro maduro. Por último, tenemos un mango que me regaló mi casera. Y la pitahaya. Las personas que sufren de estreñimiento, esta fruta les va a ayudar mucho. Pero solo se recomienda que se coman uno. No se coman dos porque ahí sí van a estar en el baño todo el día. Solo una. En la grana no se termina en esta casa en dos días. Y eso, y eso que somos dos personas. De este alimento que es una grasa buena, compro entre verdes y maduras. Las maduras, pues me lo como esta semana. Y las verdes ya maduran para la siguiente. Si no tapa por completo, así nomás lo llevo a la refri. Aquí coloco la pera. También voy a colocar las uvas, la manzana. El mango que me regaló mi casera. La pitahaya. Todas las frutas lo lavo justo a la hora de comer. No lo lavo antes porque si no, como que se empieza a madurar más rápido. Por eso es que yo no lo hago antes. Lo hago justo en el momento de comer. Si eres de las personas que lo lavas antes, está perfecto. Ah, les quiero comentar acerca de la uva. La uva es una fruta muy buena, pero no es bueno que te comas un kilo, dos kilos. Porque yo veo a muchas personas que se sientan y están ahí. Come, 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 come. Y después la persona está diciendo, pero ¿por qué no pierdo grasa? ¿Cómo vas a perder grasa si estás consumiendo bastante fructosa? La fructosa es un azúcar que está en las frutas. Por eso es importante que controles tus cantidades. Puedes comerte más o menos esta cantidad, como una merienda, esto. Pero no te comas todo esto porque aquí debe haber fácilmente medio kilo. Y el otro medio kilo lo puse ya porque todito se salió. O sea, se desgrano. Así es que cuidado con la uva. La uva puede ser muy buena, puede ser natural, puede ser excelente. Pero al final, si tú abusas de ese alimento, te puede engordar. O si no, te puede sabotear en tu etapa de pérdida de grasa. Y lo mismo con el mango. No es igual que te comas un manguito a que te comas dos o tres. O hay personas que se comen un mango, pero no es de deporte. Es un mango de un kilo. Y tampoco es eso. Y la pitahaya, sí te puedes comer uno al día, pero solo si tienes problemas de estreñimiento. Si no, consúmete la mitad, más que suficiente. La pera. La pera sí la puedes consumir todos los días. Y es mejor que lo consumas como una merienda o si no, como un acompañamiento de desayuno o almuerzo. Esta fruta tiene bastante fibra. Así es que si tú también tienes problemas de estreñimiento y no puedes conseguir esto, pues aquí tienes la pera. Y muy aparte que la pera tiene pocos carbohidratos y poca azúcar. Y la manzana. La manzana es una de las frutas que tiene poquísima azúcar. Comerte esto todos los días te va a venir muy bien. Pero si puedes, consigue las verdes. Mientras más agria sea la manzana, menos más azúcar tiene. Igualmente con el melón. El melón es muy bueno. Igualmente la papaya. Solo que tienes que cuidar tus porciones. No es igual a que te consumas 150 gramos de melón o 150 gramos de papaya a consumirte unos 300 gramos de papaya y aparte le meten leche. No es que esté mal eso. Es delicioso. Pero una persona que se está cuidando tiene que aprender a comer inteligentemente. Luego de que ya consigue su objetivo de perder grasa, ahí recién puede comerse un poquito más. Pero mientras no, controla tus porciones. En esta bolsa tenemos la vainita. Un kilo de vainita. La arveja. Solo medio quinta. El brócoli. Por supuesto la lechuga. Ahora que está barata la lechuga hay que aprovechar otra lechuga. El quión. Esto es un alimento antiinflamatorio natural. Así es que si tienes problemas de dolor en tus articulaciones, quizás tienes gripe, puedes tomar tu tecito de quión y rápidamente te va a bajar ese olor o ese malestar. La verdura combinada. Aquí viene un guatacay, viene hierbabuena, también tenemos perejil, cilantro, orégano fresco y cebollín. Ahí está el cebollín. Esto le da un aroma riquísimo a las comidas y también le puedes agregar a tus ensaladas, ¿no? Un poquito por encima. La cebolla. También tenemos el hoyuquito o papalizo. La coliflor. Yo lo suelo utilizar para hacer torrejitas, para hacer pan de coliflor. Para eso lo utilizo. Limón. Tomate. Para finalizar está la papa. El día de hoy no compré ni apio, ni porro. No lo hice porque tengo todavía en mi nevera. Parece que ustedes no lo ven aquí. Todo esto en un momento lo voy a meter a mi nevera. Hay algunas cositas que sí tengo que poner de plástica para que no se marchite. Como por ejemplo esto. Esto tengo que poner en plastiquita. Igualmente esto, la lechuga. Junto con la coliflor. El quillón más bien lo dejo así nomás. La cebolla y la papa y el hoyuquito. Tienen que estar al aire libre. De esa manera se van a mantener más tiempo. Pero no tiene que estar en plástica. Tienes que sacarlo. Y vamos a guardar de una vez todo eso. Igualmente a la hora de utilizar todos los productos, en ese momento yo lo hago. Y lo desinfecto muy bien. Por aquí está la comida de mi nishi. Ahí está. Me compro sus croquetitas. Su paté. Y para mis chatos sus huesitos que no pueden faltar. Este cajón es especialmente para mi gatito. No soy de comprar mucha croqueta para mis chatos porque ellos comen pollo. Bueno, también les doy croquetas pero también comen pollo. Así es que por favor no me critiquen por darle pollo a mis chatitos. Lo disfrutan. Más bien al gato no le doy nada. Ni pollo, ni carne, ni pescado. No le doy porque si él come un poquito nomás de pollo. Le hace mal el estómago y al día siguiente está vomitando. Y por eso no come el carne. No come. Tú dejas carne encima de la mesa ni lo huele. Es lo que me encanta de mi gato. Que no toca la carne para nada. Es que les cuento. Un día cuando él era chiquitito le di pollo, le di carne. Pero comió así de una manera muy exagerada. Y al día siguiente estaba mal del estómago. Y de ahí no comió como unos cinco días si no me equivoco. Y luego de eso ni más. No quiere ni tocar el pollo, ni la carne, ni el pescado. Creo que él siente que cada vez que come eso sabe lo que le va a pasar. Por eso es que no come nada de eso. Ahora vamos con la proteína. Por este lado tengo la trucha. Tengo el cerdo. Y por aquí los huevos. Lo que falta es el pollo. No lo estoy mostrando porque mi amigo, el que me vende los pollos, no lo trajo todavía. Lo va a traer seguro después. Ese pollo que va a traer tengo que limpiarlo. Tengo que quitarle la piel. Tengo que separar las piernas, la entrepierna, las pechugas. Una vez que limpio todo el pollo pues recién lo llevo a mi congeladora. Igualmente hago con la trucha. Solo que esta trucha no es tan grande. Por eso es que no lo divido. Pero si fuera más grande sí tendría que filetearlo y tendría que hacer las divisiones. Y obviamente el cerdo. La proteína a mí me dura dos semanas. Dos semanas yo termino de consumir todo lo que compro. Y eso que ven aquí es la comida de mis chatos que es pollito. Obviamente que el pollo sí lo compro en el mercado. Pero ellos no comen hueso, tampoco comen cuello o también le suelen dar cabezas. No, no, yo no compro eso. Yo compro pollito para ellos que es muy aparte. Por eso será que mi chato tiene tantos años, ya va a cumplir once añitos. Y tú lo ves, parece un cachorrito. Un cachorrito, un bebito. Claro que a veces se mañosea, no quiere caminar, pero él no se enferma. La única que se enfermó fue mi nena, pero él no se enferma. Y yo desde muy chiquito siempre le combinaba pollito. De vez en cuando le doy croquetas, aunque no lo comen seguido. Pero de esa manera siento que el chato no se enferma rápidamente. Y aparte de eso también mantiene muy bien sus músculos. Porque tienen que saber que el músculo del animalito, al igual que el de nosotros, requiere de proteína. Y la proteína te da el pollo, el pescado, que es la trucha, el cerdo, la carne, los huevos. Que es excelente fuente de proteína. También el yogur, también te ofrece proteína el pavo, el atún, todo eso. Así es que ya saben, no les debe de faltar la proteína en su alimentación. Es importante eso. Tenemos por aquí el arroz. Yo utilizo esta marca que es El Campero y es muy buena. Mira, ¿qué más tenemos aquí? Qué filtrante con el clavo. Con la pizza es mejor que lo compres en cantidad porque te sale más económico. Pero eso lo venden en la Feria de los Incas, pero hasta ir a los Incas ya me dio croquetas. Esto no puede faltar en mi casa, pero no es que yo lo consuma. Sino que cuando viene mi mamá o viene algún familiar, a veces queremos comer, no sé, papas fritas. Y tiene que haber el ketchup. También compré vinagre. Aquí tengo chantilly. Y lo que estoy pensando hacer con este producto es ponerlo por encima de mi proteína. Solo un poquito nomás. Y no creo que me vaya a matar, ¿no? Solo un poquito nomás. De esa manera la proteína va a estar mucho más rica. Y el tari. Esto no puede faltar en mi casa. Yo no soy mucho de comer picante porque cuando como el rocoto, como el ají, a mí me pica demasiado. Y eso me malora la comida. Yo consumo el tari que para mí es como si fuera rocoto. Yo sé que varias personas cuando consumen esto dicen que eso copa, ¿no? Claro, sí, para eso copa, pero para mí aún así esto me pica. Y eso que los peruanos comemos picante, pero en esta casa nadie come picante, nadie. Esto, comemos tari. Y para finalizar este video les quiero mostrar mi alimento favorito. Si algún día me quieren conquistar con algún regalito, pues es esto. El queso. Yo no puedo vivir sin esto, no sé. Me encanta el queso, pero tiene que ser el queso fresco. Este queso a mí me dura dos semanas, dos semanas. Pero siempre tiene que mantenerse en una plastiquita para que no se seque. Si tú lo pones así, en tu nevera se va a secar y se va a poner amarillo. Por eso siempre trate de que esté en una plastiquita. Y eso fue todo lo que compré en el mercado. No compré más cosas porque ahorita la situación, estamos viviendo en una situación que todo está caro. Pero lo que les mostré es lo que realmente yo consumo todos los días. Como el pollo, el pescado, bueno, la trucha, el cerdo, huevos. También consumo el queso, plátano, peras, manzanas, arándanos. No compré fresas porque no había fresas. Habían fresas, pero muy pequeñitas. A mí me gustan comprar las fresas grandes, pero no, no había. También me compré este floreito con estas rosas. A partir de ahora, cada vez que yo vaya al mercado, me voy a traer rosas. Si no traigo rosas, voy a traerme girasoles. A mí me encantan los girasoles. Por eso que mi amorcito, cada vez que me quiere sorprender con algo, siempre me trae girasoles. Pero también me gustan muchísimo las rosas. Y está bien bonito. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video de todas las compras que hice en el mercado. Y si algo me olvidé por ahí, pues ustedes ya saben. Todo eso está en mi nevera. O quizás está guardado. Muy bien, ahora sí yo me despido. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!